¡Julio! Pepito, ¿trajiste la tarea? Sí, y la de la semana, la del mes y hasta la de la secundaria. Ah, ¿verdad? Lo que sí es verdad es que pongo toda la papelería al 2x1. Solo yo pongo toda la papelería al 2x1. En Soriana y Mega Soriana. Gracias por ver el video.